Flash Flash Flash. Mr. Bronk se despide de la pantalla. Se ha anunciado el último día. La serie Mr. Fals de Fox TV, que comenzó como una serie de verano, ha decidido terminar el canal. Con esta decisión que conmocionó a todos, se supo que la serie se despedirá de la pantalla con el episodio 14, que será transmitido esta semana. La decisión tomada para la serie protagonizada por Oswe Gurel y Kanyaman fue muy sorprendente. Con esta repentina decisión de Fox TV, los fans de Oswe Gurel y Kanyaman quedarán decepcionados. La serie, que comenzó a principios de verano y se proyectó los viernes por la noche, lamentablemente no pudo soportar las fuertes producciones. Los rivales de la serie de comedia romántica son series muy pesadas. No se trata de un cambio de día. Porque todos los días del canal se emite otra serie. Mr. Bronk, que tiene seriales como Babylon, Backstreet, Ramo, Red Room, Erkay, estuvo en la pantalla anoche con el episodio 13. La serie fue muy decepcionante con las calificaciones que recibió. Cayó al décimo en total y al octavo en la UE. La serie, que recibió más ratings en la temporada de verano, fue derrotada por sus rivales en la temporada. Las series de televisión que se están filmando actualmente en Fox TV y aún no se emiten están en espera. Ya se sabía que sacrificaría uno de sus dramas por un drama más ambicioso, y ese drama era Mr. Bronk. Al anunciar la noticia en las redes sociales, la periodista Birsen Altuntas afirmó que hará una final en el episodio 14, el episodio que se publicará la próxima semana. Gracias por ver. Estén atentos para más actualizaciones. Gracias. 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 Gracias.